Bueno, pues esperemos que a lo largo de esta próxima semana adjudiquemos ya la fase 5 de la residencia, que es la última fase la fase que nos va a permitir dotar a este edificio de las camas y baños necesarias para que los futuros usuarios y usuarias del servicio se puedan hospedar y podamos abrir el recurso tan necesario y que llevamos luchando durante tantos años Como saben, desde que entramos hemos trabajado en conseguir financiación conseguimos financiación del Cabildo de Tenerife para la fase, esta parte baja y la parte intermedia, que es la zona de comedor, la zona de estar donde se lleva toda la parte de lavandería, de cocina industrial esas por suerte ya las hemos terminado, las hemos justificado al Cabildo de Tenerife y como saben, hace algunas semanas firmamos un convenio con el presidente Pedro Martín de cerca de 2 millones y medio de euros que nos va a permitir culminar este edificio como decíamos, nos falta la planta alta que va a dar cobertura a 18 camas de residencia y que junto al centro de día de mayores, que también va a haberse incrementado en el número de plazas, pues damos cobertura a un recurso de mayores tan importante además de las camas, pues también se mejorará todo el entorno anexo a la parte privada y el encuentro que se produce entre el centro ocupacional y el centro de mayores con una plaza que permita que nuestros mayores, pues también puedan salir a disfrutar de este sol tan estupendo que tenemos, por ejemplo, en el día de hoy para nosotros es el proyecto principal, nos presentamos a estas elecciones con el objetivo de culminar esta residencia, que también es cierto que lleva muchísimos años iniciada y parece que vamos por el buen camino, esperemos no tener ningún inconveniente y también ponerla a disposición de los vecinos y vecinas lo antes posible nosotros tenemos un eslogan que es la victoria avanza y avanza realmente, no con infografías como se vivía en tiempos atrás ahora se avanza con hechos y anunciamos cuando tenemos la financiación cuando hemos ya trabajado durante muchísimos meses o años para conseguir los requisitos necesarios, a veces son muchos los trámites administrativos que hay que hacer y efectivamente tenemos obras y recursos repartidos por todo el término municipal para todos los colectivos, mayores, personas con discapacidad pero también agricultores, deportistas, jóvenes, niños es decir, escuchamos, lo que hacemos principalmente es escuchar al vecino e intentar atender a las demandas a veces tardamos un poco más y a veces tardamos un poco menos pero es lo normal en la política